¡Bandas! ¡Más atlancitos! ¡Bandas! ¡Bandas ya personalizadas! ¡Puesto a la reina de la mirada! ¡De maqueta que se rompa ayer! ¡Acierran a otras tierras! ¡Cerisistas a su ser! ¡Virad y alegría! ¡Bandas muy fantasas! ¡La corona del rey! ¡Cara con carritos de madera! ¡Tan buen juguete! ¡No había de veras! ¡El día 25 de diciembre! ¡En su arbolito! ¡No había sorpresa! ¡Cuatro menores! ¡Tan solo han quedado! ¿Qué tal? Ya regresamos a La Bailadera, oiga. Muchas gracias por seguirnos. Les encargamos compartir. Y según vemos, va a comenzar esto con el protocolo de los novios, que el vals y... y todo muy bonito el asunto. Así es que... Ahí les encargamos compartir y vamos a grabar mientras tengamos mucha gente conectada, ¿verdad? Y si no, pues nos echamos un trago y nos quedamos a disfrutar de la música, mejor. Tiempos que no olviden... ...que va marcando la historia con un sello original... ¡Anda, corona del rey! En el cuello siempre va mi escapulario y una super que entre la camisa brilla son las cosas que me acuerdo en el diario a huecos con los que uno se caería. El tiempo jura las penas el corazón hace heridas Saludamos a Miquel Adiaro y allá saludé aquí a su hermana ahí también. Hay cosas que no se olvidan y mientras Dios nos permita ¡Espálate! ¡Espálate! ¡Ya es momento de comenzar! ¡Que lleguen con todo el poder musical que te hará vibrar! ¡Directamente de Mazatlán, Sinaloa! ¡Van la corona del rey! ¡La corona del rey! ¡Esta es la corona del rey de Mazatlán, Sinaloa, compa! ¡Fuerza noche! ¡Adiós! 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 ¡Y esa es la corona del rey, mis amigos! ¡Adiós! 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 ¡Bienvenidos a la fiesta! Saludamos a Perla Saldívar, que por allá está escondida en el público. Mirenla. A su esposo Javier Nava, que no lo hemos visto, pero igualmente, saludos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenísima noche, los dos. La reseña. Buenas noches. Es un gusto, vamos a empezar en esta breta boda, esperando que la paz tenga el gusto que se llegue con nuestra música. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que está bonita. Vamos a andar, los novios. ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda la sien? ¿Ana la sien? Pues los vamos a poner al millón, entonces. ¡Ánimo, muchachos! Buenas noches. Buenas noches. Iniciamos, dice. Buenas noches. Y no acostumbra, toma de un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres. Dímelo, grita, con tu boquita, si es tu cariño, mi amor, prefieres. Porque yo no te pediré, haz de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiera entrar, tendrá que pasar sobre mi persona. ¡Salud! Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita, con tu boquita, si es tu cariño, mi amor, prefieres. Porque yo no te pediré, haz de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiera entrar, tendrá que pasar sobre mi persona. Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río. ¡Ánimo! ¡Muy lejos! Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río. Te lloro, te lloro, te lloro, ando buscando mi pancadito La señal yo puedo darte, puedo llevarte, pero dejo el pico Arriba de un aguacate, por esa linda te habrás unido Las sombras de bolitos, que buen testigo, que buen maldito Ella me rompió el tránsito, me lloro, ando buscando mi pancadito Que fue domingo Saludos a la gente de Río Medina, como no De normal que azulada, la gente tiene ganas de bailar ¡Vamos a la gente de Río Medina! ¡Vente conmigo! ¡Venme conmigo! ¡Será la novia de Parcalíos! ¡Abrime la sierra! 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 Ven a donde ir Otra tierra irá buscando Sin saber que va a sufrir Salud Y adiós Salud No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Y me acuerdo de los consejos Que mis padres me olvidé Pasaron meses enteros Yo he empezado a recordar Que mis padres me dijeron Que no los fuera a olvidar Sus bendiciones me dieron Y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Saludos a la gente de Denver, Colorado Cariñito de mi vida A toda la gente que está conectada Disfruten el baile Dime adiós Porque me voy Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy No te quiero No te quiero Para que sepas de mi Porque yo me encuentro ausente Que sentirás que estoy aquí Cuando llegues a esas plantas Llegalas con mucho amor Ellas han de florecer Y ellas pueden regresar Para que encontres el ramo Cuando te llegue al altar Conozco que la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Muchachos, haciéndamos inicio con la música de la Corona en Red Por acá, festejando la unión de Alejandro y de Melisa Fuerte el aplauso de parte de todos los amigos y los allegados Que están por acá, la familia Buen aplauso, mi gente que está bailando por ahí en la pista Vamos a abrir un poquito, porque van a bailar un vals los novios Ande de llave, ahora sigue el vals Pero la gente estaba bien animada, bien devolada Se llenó aquí la pista Y saben qué, atrás de la silla donde están las familias Hay mucha raza pisteando Por allá atrás, se está disfrutando muy tranquilamente del ambiente esta noche Esta bonita boda La quieren bailar por ahí de vals Así que vamos a invitar a los novios Por favor también los niños que están por ahí en la pista Papás, cuiden a sus hijos por favor Luis Carrera dice que sabe que hay más gente en las gasolineras Oscar Fabián Flores dice algo bien con la Corona del Rey Bueno, ahí sigue el vals Suerte tenido con la Corona del Rey Bueno, se cargamos a compartir, gracias ¡Muchas gracias! 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 Gracias a mi vida como una paloma Es el camino a felicidad Ay, yo pienso que no te quiero Aunque solo yo vacinar Ay, yo estoy enamorado Y creo que crees que esta es la verdad Ay, yo estoy enamorado de mí Y mi corazón fue mi ilusión Tú me mirarás y no me encuentras Y cante por ti por amor Quiero decirte lo que te quiero Que el tiempo su comprobará Y aún fue siempre sincero Y decirte ya no vuelvo a ir Que el tiempo su comprobará Y decirte lo que te quiero Que el tiempo su comprobará Oiga, está que bonito vals Bueno, una primera canción Pero luego con la quema de los... Los cosas artificiales Una chulada A bailar una canción con ella Al centro de la pista, por favor Por favor de pasar El señor Rafael de Aro Ok, para este bonito vals Ellos han elegido también una canción En las grabaciones de la corona del rey Uno de los temas que están sonando fuertemente Gracias a toda la gente que sigue nuestra música Vamos a pedirle al papá Fuerte el aplauso A que pase a bailar esta bonita canción Ahí está, compadre Cielo, ¿por qué te me nublas? Cuanto más tiene un lugar, me avise Cielo, ¿por qué te me nublas? Cuanto más quiere un lugar, me avise Cielo, ¿por qué te me nublas? Cielo, ¿por qué te me nublas? Cielo, el sol de la puesta 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 A quien quiero, en el mundo de la vida Y nos vemos en el que ella, sabiendo que nos olvidan Y en los que estás traigo, quizás no se quede, pero es tu Señor No hay que ir a tu ser, no hay que ir a tu ser, no hay que ir a tu ser A la arena de gana En puerto y en fina Pues a veces los dos ¡Buenos vecinos! ¡Buenos vecinos! ¡Buenos vecinos! Ahora vamos a invitar con muchísimo gusto Nuestro amigo Alejandro Y a su señora madre A bailar una canción que nos pidieron también A agradecemos muchísimo Que sus temas especiales Ser canciones, ser temas Por acá, originales Así es como no, compadre Queremos invitar, cómo no A la señora Perónico Hurtado Para bailar una canción con su hijo ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Un saludo para ella Muchas gracias a ella por la invitación Muchachos, dice Dice así ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Piaro! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 a caminar un poquito para que se vea el movimiento 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 y que se vea el movimiento 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 Saludos Juan Pérez, saludos a la gente que se vino a bailar sin permiso de regalar con tu amor el ranchito que fue de hermina ilusión que nunca me hubieran visto, no fuera causa de mi pena Saludos a la familia de Luera por acá, a Nicolás de Luera ¡Ahora que me encuentro lejos de la tierra me nací! ¡Ay de mis padres queridos, cuánto has sufrido por ti! ¡Ay de mis padres queridos, cuántos han sufrido por ti! ¡Ay de mis padres queridos, cuántos han sufrido por ti! ¡Ahora y más de sus ojos, su bendición es el machón! ¡Y a la madre, madrecita, yo sé que si yo vuelvo a dormir! ¡De este ritmo de mi fe, voy buscando por ti! ¡Ay de mis padres queridos, cuántos han sufrido por ti! ¡Arriba, madrecita, yo amo el señor! ¡Ay de mis padres queridos, cuántos han sufrido por ti! ¡Yo sé que si yo vuelvo a dormir! ¡Gracias! 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 El dinero no sirve de nada Cuando llevas tu reza en el alma Un millón de millones alcanza Pepe Botello, aquí andamos los viejitos con nuestras chamarras, Ariad, ¿eh? Todos ¡Gracias! ¡Gracias! La ambición me salió por un tiempo Y le seguí el fuego para la sociedad Hoy que tengo dinero en nuestro tiempo para venderme la felicidad A ver que me vuelva mi padre No sabe abrir sus consejos Si pudiera, quisiera pagarle La mamá de todo lo que tengo Oye, qué bonito se agarró la gente a bailar de volada No desaprovecha ninguna pieza musical, ¿eh? Vamos a dar una vuelta Para ver otros bailadores La gente acá me está diciendo, ¿eh? Esta canción que sigue es la que la graban de... ¿Y qué sabe qué? No nos queremos mover tanto para no atorvarle a la gente Aquí donde haya postes de luz, ahí nos paramos Juntó un poste para no atorvarle a nadie, ¿eh? Esta canción se la vamos a dedicar para... Para Dianita, compadre, y para Berito Pero también para todas esas muchachas Para las parejas que están... Ah, dice... Mejor me quedo en mi casa, la corona del rey No me va a pagar la neumonía, neumonía Pida solo hay una, Lupe Vámonos pues a caminar un poquito ¿Vamos a escucharlos cantar, o qué? ¿Vamos a escucharlos cantar, o qué? ¿Vamos a escucharlos cantar? ¿Vamos a escucharlos cantar? No se tradice en el placer a los varios, mi voz ¿Vamos a escucharlos cantar? ¿Vamos a escucharlos cantar? Están cantando las horas y 2006 sábamos Salmo deек En el corazón crazy loco ya no sé de mí En la guerra de todas, en la guerra De la guerra de todas, en mi granora Desde el Dios h cuando salga de todas Clandera Más fuerte. 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 Una vez te confesé, mi amor recuerdo bien, que hasta el tercer día dijo que me amaba a ti también. Y ahora que la vuelva a ver, me pides sin cesar, no olvides lo pasado y que volvamos a ver. ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás sin tú? ¿Habal conmigo y yo? Volvemos a ganar, a ser igual, que ayer los dos, a la gana y con calor, ella, ya, 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 ya. Vivo solo por el suelo, ¿cómo estás tú? ¿Qué estás sin tú? ¿Habal conmigo y yo? Volvemos a ganar. Hacer igual, traerlo, no, 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 no Bueno, vamos a poder desmovernos un poquito, eh, para que van a más parejas bailando, que está todo llenísimo aquí. Ándale en tu casa, abrí la mano, compadre, vamos a seguir con más ritmo de cumbia, de los tíos, que sea más rápida, más rápida la cumbia, ánimo, 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 más rapidito, compadre, que se llama, y suena, y la macorina, grabaciones, por ahí con la corona del rey, dice, ¡hacia arriba! ¡Farco! ¡Eso, muchachos! ¡Eso! ¡Farco! ¡Farco! A ver si se toma la cerveza en los arrojeres, Zacatecas. Mira nomás, pura juventud 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 que me vicas gente mis hermanos y mis primos me digan ser que me lo del cariño me la que me lo me como de mi yo digo que te me d me me ¡Gracias! 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 Mas no me he casado, no voy a pasar la vida Para amenazarla, pero no llora, le arremató el arma Con ella los sueltos tiros, se los sepultó en el alma Luego la prendieron, pero matió bonita Los jueces ya vieron, tan entalladita, que la libertad le dieron Ella se ha quedado, robando suspiros, mas no se ha casado Para disfrutar la vida, con su vestido ensayado A orillas del río Bravo, en una siena escondida La bonita mató a su novio, porque ella no la quería Y con... Eso No más porque era su día Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una padecera Uno era el de microguerra, el prometido en tela Que lo fuese de la una gaza Y la extra de la escuela Lo que una vez que se llegó, en la mano voy a hablar Camino de la familia Camino de la familia Tú no te puedes casar Tú decías que me amaran Era cuestión de esperar ¡Sauen! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Sauen! ¡Sauen! ¡Muy pronto! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Que des영 HAS GUNTA! ¡Que deskill! Esperando que siga la siguiente pisteadera, ¿eh? ¿Cómo? Enseguida vamos haciendo un poquito para otros temas. Preparando la gente que está pisando por aquel lado, te voy a dar un gran saludo. Esperando que la cosa sea un gusto, que no va a bailar, que no va a pisar. De convivir y pasar la chingón con esta noche. ¡Hombre! Por estar saliendo una petición. Saludamos, oiga, saludotes, Yasmin Carrillo. Un ratito más, disfruten del baile. Qué bonitas canciones están acá, tocando la corona. Saludotes a los seguidores del Toto. Saludos para mi compa Raúl, saludotes. Mi respeto es ahí para mi compa Raúl. Aquí andamos el Toto y todos los que transmiten. Un gustado saludarlos, ¿eh? Los dejamos con más música y con más pisteadera. Vean nada más. Que no se apague la lumbre, dicen por acá, ¿eh? La gente anda bien y mala, ¿eh? La gente anda bien y mala, ¿eh? La gente anda bien y mala, ¿eh? Quiero llorar, quiero llorar, por favor. La pena que me hace ganar, con cárceles y guiarlas. Saludote, saludosita. La gente de Dubai, muchos saludos. Gracias por compartir. Es que con esas canciones, quien no se pone borracho, quien no pistea, quien no brinda por algo, ¿verdad? Saludos a nuestros seguidores, están aquí presentes. 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 Tengo que ser dinero, ahorita no me han faltado Cuando voy para mi hacienda, la corona me anda tocando Mi voz amó y todo lo bueno, eso es lo que Dios me ha dado Tengo que ser bonita, si no suena a mi lado Y lo que vale la pena, siempre lo caigo a mi lado Ay, voy a los peces, siempre me ha puesto un regalo También le dijo el dinero, a las patas de un caballo Pa' pasear a mi buenita Tengo que ser dinero, a las patas de un caballo Margarita Hernández, muchas gracias a toda la gente que está aquí conectada, Jesús Ávila Es que la gente estaba bien prendida, disfrutando aquí la bailadera Y pisteando y me estaban diciendo que hasta las 3 de la mañana Así es que, quien estaba pensando venir, véngase porque a las 3 de la mañana termina este asunto Ánimo Vámonos con más pues Salud Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Bailarco de un caballo Bailarco de un caballo Para mi suerte Y jugarme hasta la vida Para curarme las heridas Con mi negra consentida La noche siempre es bonita para empezar la patada Y amanecer por las calles paseándome con la banda Bailarco de un caballo Bailarco de un caballo Bailarco de un caballo Bailarco de un caballo Mira a esta niña esperando a su mamá, eh Esa niña ya se quiere a dormir Vuelto a la sepultura Y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Diaconista me despió A mí volví a Paraná Y solamente despió Que me entiendo en la brava Y a Vázquez, muchos saludos Para la gente de Los Aro Y sus alrededores, bendiciones desde Beckerfield Oiga, a la gente de Napa sobre todo Que la mayor parte de ese pueblo Estaba conformado con gente de Los Aro Gente trabajadora Que se dedica a este asunto del vino Y agricultores Oiga, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Ya? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ya nos vamos? ¿O qué? Aquí la gente no tiene frío Porque miren, la de atrás está pisteando Y la que está ahí en el centro bailando Y el que tiene frío soy yo Que me busca un traguito Un traguito y ahorita para aguantar más Vamos a ver con muchísimo gusto Por los mencionados, compadre El corrido El corrido, Neerit Cierro, vamos ¡Hana! Monkey me hinchaca Guerra del seo Tierra del seo Tierra del seo Señor, tus hombres son machos y no se necesitan, tu restitución sobre todo el primo. Nosotros sabemos querer a la buena, cuando un hembra amamos, juramos amor. Ay, del que se meta, tiene su condena, le arrancamos el alma, palabra de honor. Tierra aliente, cuna de valientes, callar los cantinos, así es Nayarit, Nayarit. Tierra aliente, cuna de valientes, callar los cantinos, antes de olvidarte, prefiero morir. ¡Arriba la garita, adiós! ¡Arriba Zacatecas! ¡Arriba de Zacatecas para el pueblo! ¡Arriba la garita, patriota! Si la patria llama, vamos a pelear. Habido ofrendamos, nada nos importa, porque es que la patria sigue en libertad. Oh raza de bronce que forma mi estado A donde llevamos un sello de honor Siendo Nayarit está garantizado Por él y por su patria, por su hembra y su honor Tierra ardiente con nadie valiente Hay arros que alquilos, así es Nayarit, Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir ¡Hace una sopita un buen bolero! ¡Volvete a la paz hacia tu copa! Aquellos ojitos verdes donde se andan paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde están? Esos ojitos que me se os suspiran Ay, 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 ay ¿Dónde andan? Esos ojitos que me se os suspiran Cuando voy por esos campos y me pico en la ladera Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Buena, 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 buenomita Pero si a mi vida vuelve A decir con los ojitos pero tienes que ser Ay, 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 ay Oye, qué chulada de temas, ¿no? La gente anda bien prendida Ahí buscando bailadoras, bailadores Y la gente no se quiere ir a sentar María Soto, aquí andamos en Lozaro, Jerez, Zacatecas Que dejaron por allá en la entrada Junto a las letras del pueblo Que creen, comparen Dejaron las llaves pegadas Acá las tenemos atrás del escenario Tenemos las llaves Las placas de la camioneta son 01990 Oiga, Jerez se vino de aquí a Lozaro, ¿eh? Todo está llenísimo aquí de raza de gente Dejaron solo el pueblo Y acá en Lozaro Está como nunca, como nunca Pues se está disfrutando el baile de la fiesta De la boda por acá de Melisa, de Alejandro Ahí va ese tema, una chulada, ¿eh? Disfrutenlo Moreno, ¿qué estás haciendo por ese río? Por ese río ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! Por enar que andas haciendo por ese río, por ese río Se llorando, navegando, buscando mi pajarillo Paseña yo puedo darte, puedo llevarte, vende conmigo Arriba de un aguacate, morena liana, tendrías un nido La sombra de un bonito, que buen destino, que buen martillo Deja me roba el cariño, en una tarde, que fue lo mismo Saludos a la gente del mariachi monumental de Querés, Zacatecas ¡Gracias! 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 Corre y dile a tus padres, a ver quién da, más por frijas. Ay, corazón bandolero, revincha ya cuando quieras. Por esta contra camina, avanzarás cuando quieras. Tú y yo no tenemos prisa, ay, nos quedan cuando quieras. Por esta contra camina, avanzarás cuando quieras. Hacer las sillas de hoy, si no me quieres, no. Hacer las sillas de hoy, si no me quieres, si no me quieres, si no me quieres. Hacer las sillas de hoy, si no me quieres, si no me quieres, si no me quieres. Hacer las sillas de hoy, si no me quieres, si no me quieres. Hacer las sillas de hoy, si no me quieres, si no me quieres. Hacer las sillas de hoy, si no me quieres. Vamos a descansar y más tarde regresamos, vamos a hacernos un traguito y para andar con más ganas aquí en el baile. Cuídense mucho, pasen buenas noches y ahí les encargamos compartir este bonito video. Hay mucha rácega, ya está aquí, bien cuidados estamos, aquí no pasa nada. Regresamos, adiós.